¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¿Para que estoy pensando, ¿Las si nos...? ¿Nos? Lalo, no me heces. Me heces, me heces, ¡Feliz! ¡Galota! ¡Galota, no me heces, ¡Feliz! ¡Las doloras, ¡Agajo el día nosotros que sé, ¡Galó, no debes tenerlo. ¡Señor está día! ¡Ló, ¡Cállamos todo esto! ¡Cállamos que me enamoré a mi de atrás! ¡Yay, ¡Vamos preocuparte en esta complicado! ¡No me tenía miedo sobre nada! No, era un tiempo. En el día de hoy voy a tener que se hagan todo esto. Me voy a tener que ver con mi todo lo que está pasando. En mi amiga? Ya me? Ya me? ¿Te abieres de mi? ¿Dónde? No, no. ¿No? La historia de todos nosotros. Nosotros nos hemos detido un poco. En los ritmosos. Y nos sentimos. Y nos dejamos. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se siente? ¿Tú que se siente? ¿Para qué? ¿Tú que se siente? La asombra de la vida es que la humanidad se puede hacer una cosa y se puede hacer una cosa que se hicieron lo que no se hizo. ¿Esta es lo que? Lo que es lo que es el miedo cuando se quede una de las manos y la una de las manos. ¡Ah! ¿Se ha dicho que esto se siente? ¿Ese es el nombre? ¿Cómo se puede hacer? Chau, ¿qué es lo que me doy? No, que lo que me vio sirola. ¿Tiene que cuentas en el tiempo? ¿Tú entiendes lo mismo? ¿Tú estás haciendo el futuro, oye? ¿Tú tú sabes que todo esto se ha 보여�lo? Mira, quiero decirle que es el trabajo de tu, que Jesús, y en el que tú lo haré no es en cuanto a tu olas. Es unaible de tus riesgos. ¿Tú te puede dejar dejar un defecto. Ojo de un bloqueo. Si te puede dejar de hacer un defecto. En el final, todo esto se da una vez y se nos levanta. En el cabello, todos los errores les dices, vos lo cuido, y tú te vayas a la luz, y te vayas a traer todas las cosas los que te vayas a traer... mientras la vayas a traerles... Te vayas a comparte y te vayas a traer todas las cosas que te vayas a traer la tarda a traer las cosas que te vayas. Ah, si elige a la compra de mi de la obra y la traer en manos, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hacía? Son aquíменas más prácticamente y me типа baja, desaven ROBERT acharger un ejercicio Um no, vas a sister, ti conocí bien Y tengo un homicidio que estoy utilizando Víjonos pero primero me empieja Pero tenemos que conocer como separante Algo, vamos a rezar una hiera toda Y no meacoque ya así Nouerdo, se te sentaste algo Quería ver nada No, 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 no. Y yo no lo sé. Lo sé. Seguro, André. Amén. Yo soy muy grande de Másoro. Puedo correrse de nuestro vientre. Puedo estarando mal en el irmejado. Yo dije que. Lo que yo lo he quedado con la vida. Es que era porque yo lo he quedado haciendo. Y yo dije que. Ya dije que. ¿Qué? ¿Tienes que sabes que yo tenía una experiencia de una experiencia de una mujer? ¿No tienes alguna cosa que haya sido de mi mujer? ¡No! La experiencia de una mujer no te interrumpir. ¿Tienes que suceder? ¡Vale, mira! Yo soy un hombre de una mujer, y yo soy un hombre de una mujer que me pueda dejarme en mi vida. Pero la mujer es una mujer. Pero la mujer es una mujer. Y tú eres una mujer. Y tú eres una mujer como tú quieres. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Okay. No, no. No, no. No, no. Because of you don't know the whole thing. Are you only American? Okay. Yes, I will. Let's get a life. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.